Bienvenidos. En el este de la ciudad de Hebron muere la palestina Majd al-Jodor baleada por el ejército de ocupación israelí bajo el pretexto de que intentaba cometer un arrollamiento. Las fuerzas de ocupación abrieron fuego de manera intensa después de la colisión del vehículo de al-Jodor contra otro carro estacionado en un cruce de la carretera cerca del asentamiento de Kriyat Arba en el sur de Cisjordania, causándole heridas a dos colonos. Reuters citó a fuentes presidenciales en Áncara informando que presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el jefe del buro político de Hamas. Khaled Mish'al en Estambul. Las fuentes aclararon que Erdogan y Mish'al conversaron sobre los esfuerzos para resolver las diferencias entre los palestinos, además de la ayuda humanitaria turca a los palestinos. Las fuerzas de seguridad iraquíes tomaron el control de la localidad y la mezquita de Al-Hadra Mahometana, ubicada entre el barrio de los Maestros y el barrio de los Oficiales 1 en Al-Faluya. Según lo anunció el Comando de Operaciones de Saladino, unidades de las fuerzas antiterroristas y la 9ª División de Blindados lograron controlar el centro de la localidad de Mahoul, izando posteriormente el pabellón iraquí en el lugar. Trasladándonos a Libia, donde el ejército logró controlar la región del sur Al-Ashdabiyah, o lo que es igual la denominada Puerta 18, después de feroces batallas con Daesh, según anunciaron fuentes libias. También el ejército bajo el mando de Khalifa Haftar consolidó su control sobre nuevas posiciones del eje de Al-Khawarsha y sobre grandes extensiones de la zona de Haryunes en Benghazi, así como señaló la comandancia del ejército la probabilidad de recuperar el control de poblado de Al-Qurrabuli occidental muy pronto. El candidato demócrata para las primarias presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, anunció su retirada de la carrera presidencial y el apoyo a su contrincante Hillary Clinton. Sanders dijo que evitar que Donald Trump se convierta en el nuevo presidente de los Estados Unidos debe ser el objetivo mayor. El Papa Francisco condenó el genocidio armenio de principios del siglo XX durante la época del Imperio Otómano. En una olocución pronunciada en el Palacio Presidencial en Yerevan, el Papa aseveró que aquel genocidio inauguró la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado, según lo expresó. Poco después de su llegada, el Papa ofició una misa conjunta con el jefe de la iglesia armenia católicos, Karek en segundo.